Amigos, amigas y amigos, 20 horas, 50 minutos, estamos un poquito pasada la hora, vamos a ir rapidito con lo comunicado del gobierno departamental de San José, que es cortito porque son afiches de invitaciones que nos enviaron, este dice lo siguiente, el gobierno departamental de San José tiene el agrado de invitarle a la audiencia pública para la elaboración del proyecto de remodelación de la avenida Dr. Luis Alberto de Herrera y la plaza 4 de octubre del PDGS, la actividad tendrá lugar este jueves 21 de diciembre de 2017 a las 20 y 30 horas en el Club Centenario en San José de Mayo, ubicado en Intuzangó 370. Vamos a otro comunicado, este otro comunicado convoca al cierre, tiene el agrado de invitarle al cierre del ciclo 2017 del proyecto cultural Viernes Acústico, la música de tu lugar. La actividad tendrá lugar este jueves 21 de diciembre de 2017 a las 20 y 30 horas en el espacio cultural de San José. No salió nada, no te preocupes. Y este es un saludo del gobierno departamental que dice lo siguiente, todos tenemos a alguien por quien hacerlo, todos tenemos sueños por cumplir y por más que podamos sentir que falta mucho más de lo que hemos logrado, siempre podremos lograrlo. Asumir nuestro gol, actuar con responsabilidad, con honestidad, ese es el desafío, ese es el compromiso que renovamos cada año que comienza. Ese es el San José que estamos construyendo, feliz 2018, de parte del gobierno departamental de San José. Teníamos otro comunicado, ah, sí, acá. Bueno, acá un poquito largo, concurso nacional de espectáculos de danza folclórica, se comunica a los directores del grupo de danza folclórica que la comisión organizadora de la fiesta nacional del mate está implementando la realización del decimoquinto concurso nacional de espectáculos de danza folclórica. La convocatoria es abierta de participación gratuita con el propósito de favorecer el desarrollo de la danza folclórica a través de un concurso que premiará a los tres mejores espectáculos de danza mayor evento criollo. Muy bien, a ver dónde... Bueno, ahí dice todas las evaluaciones que van a hacer. Están en la base del concurso que pueden comunicarse por más información al 4342-900. Repito, 4342-900. Pasa que estamos con corte de tiempo, pero el jueves más tranquilo, o el viernes, auténtica, avisamos por redes sociales cuando... El viernes vamos a salir segurísimos, porque viene Daniel, Martín, el Mati, sé que está acá a la vuelta, y hay algunos invitados más, música quizás finalizaremos, sé que conseguimos para darle un broche de oro a esta mini temporada de Matías a la Terrecita, que sinceramente íbamos a arrancar el 2018, pero lo arrancamos como prueba piloto en octubre, a fines de octubre, y salió todo bien, o está saliendo todo bien, así que el año que viene vamos a hacerlo año lectivo, arrancaremos por febrero, marzo o abril, cuando cruce el último ciclista, y bueno, y aquí vamos a estar con todo. Bueno, nada más que agregar, que de pedirlos, y bueno, el problema de internet parece que es normal, que a veces anda y a veces no, son cosas que pasan, y bueno, nada, yo me despido, Mati está bien, se despide, está con el teléfono juguante, se aguantó acá porque no había volei, muchas gracias por venir. No hay nada, gracias a ustedes por aguantarme toda la tarde. Un saludo a todos los que me están escuchando, a Daniel que me está escuchando, vamos Daniel, vamos en marcha, ahí vamos arriba, ahí en central, aunque estamos perdiendo todo, pero bueno, no importa. Oriana. Ay, un beso para vos, Oriana. No sé si me está escuchando, pero no te mando un beso, güey. Si no nos escucha en vivo, nos escuchará en YouTube, cuando subamos el video. No. Este, bueno, la cámara está fija hacia mí, así que bueno, salí, sal, saldrá tu voz nomás. Mi juego, así no rompo la pantalla. Bueno, ahora sí, enseguida nos vamos, y nos encontramos el jueves o el viernes. Estaremos avisando por redes sociales, así que bueno, vamos arriba y estamos en comunicación. Chau, chau, chau.